Bienvenidos. Este es el día número ochenta y uno. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en trescientos sesenta y cinco días. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo. Que Dios nos enseñe a escuchar, que nos enseñe a amar y que nos enseñe a obedecer, a vivir en su voluntad. Hoy tenemos textos del Libro de los Números, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, Hagan un censo de toda la comunidad de israelitas, anotando por familias a todos los que tengan más de veinte años, a los aptos para la guerra en Israel. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las instrucciones correspondientes. En las estepas de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jericó, acerca de los que tenían más de veinte años, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los clanes de los descendientes de Rubén, el ejército de Israel. De Hanok, el clan de los Hanokitas. De Palú, el clan de los Paluitas. De Jezrón, el clan de los Carmitas. Estos eran los clanes de los Rubénitas, según el censo, cuarenta y tres mil setecientos treinta hombres. El hijo de Palú fue Eliab. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Datán y Abirón, representantes de la comunidad, son los mismos que se amotinaron contra Moisés y Aarón, junto con los secuaces de Coré, cuando se produjo el amotinamiento contra el Señor. Después de lo cual, la tierra abrió sus fauces y los devoró junto con Coré, cuando murió aquel grupo, y el fuego devoró a los doscientos cincuenta hombres, para que sirvieran de escarmiento. Los hijos de Coré, sin embargo, no murieron. Los clanes de los descendientes de Simeón fueron. De Nemuel, el clan de los Nemuelitas. De Iamín, el clan de los Iaminitas. De Iaquín, el clan de los Iaquinitas. De Seraj, el clan de los Serajitas. De Saúl, el clan de los Saulitas. Estos eran los clanes de los Simeonitas. Los clanes de los descendientes de Gad fueron. De Sefón, el clan de los Sefonitas. De Eri, el clan de los Eri, el clan de los Eritas. De Arod, el clan de los Aroditas. De Arelí, el clan de los Arelitas. Estos eran los clanes de los Gaditas, según el censo. Cuarenta mil quinientos hombres. Los hijos de Judá fueron. Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Los clanes de los descendientes de Judá fueron. De Selá, el clan de los Selahitas. De Pérez, el clan de los Perecitas. De Seraj, el clan de los Serajitas. Los descendientes de Pérez fueron. De Jezorón, el clan de los Jezoronitas. De Jamul, el clan de los Jamulitas. Estos eran los descendientes de Judá, según el censo. Setenta y seis mil quinientos hombres. Los clanes de los hijos de Isaacar fueron. De Tolá, el clan de los Tolaítas. De Puá, el clan de los Puahítas. De Iazub, el clan de los Iazubitas. De Simrón, el clan de los Simronitas. Estos eran los clanes de Isaacar, según el censo. Sesenta y cuatro mil trescientos hombres. Los clanes de los descendientes de Sabulón fueron. De Zeret, el clan de los Sereditas. De Elón, el clan de Los Elonitas. De Iajlel, el clan de los Iajlelitas. Estos eran los clanes de los Sabulonitas, según el censo. Sesenta mil quinientos hombres. Los descendientes de José fueron Manasés y Efraín con sus clanes. Los descendientes de Manasés fueron. De Makir, el clan de los Máquiritas. Makir fue padre de Galaad. De Galaad, el clan de los Galaaditas. Los descendientes de Galaad fueron. De Iézer, el clan de los Iaceritas. De Jelek, el clan de los Jelequitas. De Asriel, el clan de los Jelequitas. De Sekem, el clan de los Sekemitas. De Semidá, el clan de los Semidaitas. De Jefer, el clan de los Jeferitas. Selof-Had, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino solamente hijas. Los nombres de éstas fueron. Majla, Noa, Jogla, Milca y Tirsa. Estos eran los clanes de Manasés. Según el censo, cincuenta y dos mil setecientos hombres. Los clanes de los descendientes de Efraín fueron los siguientes. De Zutelaj, el clan de los Zutelajitas. De Beker, el clan de los Bequeritas. De Taján, el clan de los Tajanitas. Los descendientes de Zutelaj fueron los siguientes. De Eran, el clan de los Zutelajitas. Estos eran los clanes de Efraín, según el censo. Treinta y dos mil quinientos hombres. Todos estos eran los clanes de los hijos de José. Los clanes de los descendientes de Benjamín fueron los siguientes. De Belá, el clan de los Belaitas. De Azbel, el clan de los Azbelitas. De Ajiram, el clan de los Ajiramitas. De Zufam, el clan de los Zufamitas. De Jufam, el clan de los Jufamitas. Los hijos de Belá fueron Ard y Naaman. De Ard, el clan de los Arditas. De Naaman, el clan de los Naamanitas. Estos eran los clanes de los descendientes de Benjamín, según el censo. Cuarenta y cinco mil seiscientos hombres. Los clanes de los descendientes de Dan fueron los siguientes. De Zuham, el clan de los Zuhamitas. Estos eran los clanes de los descendientes de Dan. Todos los clanes de los Zuhamitas, según el censo, comprendían sesenta y cuatro mil cuatrocientos hombres. Los clanes de los descendientes de Acer fueron. De Imna, el clan de los Imnanitas. De Izví, el clan de los Izvitas. De Beriah, el clan de los Beriahitas. De los descendientes de Beriah. De Jeber, el clan de los Jeberitas. De Malkiel, el clan de los Malkielitas. La hija de Acer se llamaba Zeraj. Estos eran los clanes de Acer, según el censo. Cincuenta y tres mil cuatrocientos hombres. Los clanes de los descendientes de Neftalí fueron. De Iaxel, el clan de los Iaxelitas. De Guní, el clan de los Gunitas. De Iacer, el clan de los Iaceritas. De Silem, el clan de los Silemitas. Estos eran los clanes de Neftalí, según el censo. Cuarenta y cinco mil cuatrocientos hombres. Los israelitas registrados en el censo eran en total seiscientos un mil setecientos treinta hombres. El Señor dijo a Moisés, Entre estos grupos se repartirá el territorio, conforme al número de personas. A los grupos más numerosos les darás una herencia mayor y a los más reducidos una herencia menor. Cada uno recibirá su parte según el número de las personas registradas. Además, la tierra se repartirá mediante un sorteo, y la distribución se hará teniendo en cuenta la cantidad de miembros de cada tribu paterna. La herencia se repartirá mediante sorteo, tanto entre los grupos más numerosos como entre los menos numerosos. Este es el censo de los clanes de los Levitas. De Ejersón, el clan de los Gersonitas. De Ekejat, el clan de los Quejatitas. De Merarí, el clan de los Meraritas. Estos son los clanes de Leví. El clan de los Libnitas, el clan de los Gebronitas, el clan de los Majlitas, el clan de los Musitas, y el clan de los Coreítas. Quejat fue padre de Amram. La esposa de Amram se llamaba Yokebet, hija de Leví, la cual nació en Egipto. Los hijos que ella dio a Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. La hermana de éstos. A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron al ofrecer un fuego profano delante del Señor. En el censo se registró un total de veintitrés mil levitas varones mayores de un mes. Ellos no figuraron en el censo de los demás israelitas, porque no se les había asignado una propiedad hereditaria entre los israelitas. Estas son las personas registradas por Moisés y el sacerdote Eleazar cuando hicieron el censo de los israelitas en las estepas de Moab junto al Jordán a la altura de Jericó. Entre éstos no figuró ninguno de los que Moisés y el sacerdote Aarón habían registrado en el desierto del Sinaí. Porque el Señor había dicho acerca de ellos, Morirán en el desierto. Ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Iefuné, y Josué, hijo de Nun. Entonces se acercaron las hijas de Selofjad, hijo de Jefer, hijo de Galahad, hijo de Makir, hijo de Manasés. Selofjad había pertenecido a los clanes de Manasés, hijo de José, y sus hijas se llamaban Mahla, Noa, Jogla, Milca y Tirzah. Ellas se presentaron delante de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los jefes y de toda la comunidad a la entrada a la carpa del encuentro, y les dijeron. Nuestro padre murió en el desierto. Él no formó parte del grupo que se amotinó contra el Señor, el grupo de Coré, sino que murió por su propio pecado, y no tuvo ningún hijo varón. ¿Por qué el nombre de nuestro padre tendrá que desaparecer de su clan? ¿Por el simple hecho de no haber tenido un hijo varón? Danos entonces una propiedad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés expuso el caso al Señor, y el Señor le respondió. Las hijas de Selofjad tienen razón. Asígnales una propiedad hereditaria entre los hermanos de su padre, y transfiéreles la herencia de su padre. Di además a los israelitas, si un hombre muere sin tener un hijo varón, ustedes harán que su herencia pase a su hija, y si no tiene hija, se la dará a sus hermanos. Si tampoco tiene hermanos, entregarán la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene hermanos, se la darán a su pariente más cercano entre los miembros de su familia, y éste tomará posesión de ella. Esta es una prescripción legal para los israelitas, como el Señor lo ordenó a Moisés. Luego el Señor dijo a Moisés, Sube a esta montaña de los Avarim, y contempla la tierra que he dado a los israelitas. Una vez que la hayas contemplado, irás a reunirte con los tuyos lo mismo que tu hermano Aarón. Porque en el desierto de Sin, cuando la comunidad promovía una querella, ustedes se rebelaron contra la orden de manifestar mi santidad a los ojos de ellos, por medio del agua. Se trata del agua de Meribah de Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés dijo al Señor, Que el Señor, el Dios que anima a todo viviente, ponga al frente de esta comunidad a un hombre que la guíe en todos sus pasos, y al que ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. El Señor respondió a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, e impon tu mano sobre él. Luego lo presentarás al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad para transmitirle tus órdenes en presencia de ellos, y le comunicarás una parte de tu autoridad a fin de que toda la comunidad de los israelitas le preste obediencia. Josué deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la comunidad de los israelitas harán todo conforme a estas decisiones. Moisés hizo lo que el Señor le había ordenado, tomó a Josué y lo presentó ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego impuso su mano sobre él y le transmitió sus órdenes, como el Señor le había ordenado, por medio de Moisés. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Salmo número 82 Salmo de Asaf Dios se levanta en la asamblea divina y juzga en medio de los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y favorecerán a los malvados? Defiendan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al oprimido y al pobre, libren al débil y al indigente, rescátenlos del poder de los impíos. Pero ellos caminan en la oscuridad, faltos de inteligencia y comprensión, mientras vacilan los fundamentos de la tierra. Yo había pensado, ustedes son dioses, todos son hijos del Altísimo, pero morirán como cualquier hombre, caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga a la tierra, porque Tú eres el dueño de todas las naciones. Padre, te da gloria a Tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles Capítulo número 16 Versículos del 16 al 40 Un día, mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha, poseída de un espíritu de adivinación, que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando, Esos hombres son los servidores del Dios Altísimo que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó y dándose vuelta, dijo al Espíritu, Yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salgas de esta mujer. Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Pero sus patrones, viendo desvanecerse las esperanzas de lucro, se apoderaron de Pablo y de Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades y llevándolos delante de los magistrados, dijeron, Esta gente está sembrando la confusión en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni practicar. La multitud se motinó en contra de ellos y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión ordenando al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el carcelero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas de Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su espada con la intención de matarse, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió unas antorchas, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Enseguida le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. A esa misma hora de la noche el carcelero los atendió y curó sus llagas. Inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, los magistrados enviaron a los inspectores para que dijeran al carcelero, deja en libertad a esos hombres. El carcelero comunicó entonces a Pablo, los magistrados me mandan decir que los dejen libertad, por lo tanto, salgan y vayan en paz. Pero Pablo respondió a los inspectores, ellos nos hicieron azotar públicamente sin juicio previo, a nosotros que somos ciudadanos romanos y nos pusieron en la cárcel ¿y ahora y ahora nos quieren hacer salir a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos en persona a dejarnos en libertad. Los inspectores repitieron estas palabras a los magistrados. Estos, al enterarse de que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a tratar amigablemente con ellos, luego los pusieron en libertad y los invitaron a alejarse de la ciudad. Cuando salieron de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde volvieron a ver a los hermanos y los exhortaron. Después, partieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.